Música Cuántas veces lloré porque ese amor me pondría mal Hoy te veo de frente mi corazón comienza a llegar Este intenso sentir ya está pronto para explotar Me paro a aquella, acerco mi mano, acerco mi piel Me paro a aquella, acerco mi piel Música 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 Mi bandesina, el dolor se termina y llega el amor Y me queda que tu dolor es mí Y me queda que tu dolor es mí ¡Avante!